¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y tener las historias alternativas más rápidamente. Sin nada más que decir y espero que ahora sí, este video va a gustar, comencemos. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Con eso me recuerda un poco a ti ¿Tú crees? ¿En qué? Bueno, supongo que en muchos aspectos Es mucho conflicto Pero también me diría que eso es de las cosas más horribles De las que nos podíamos padecer ¿A qué vergüenza que pienses eso? Espera No lo decía en mal sentido ni nada así Perdón Te aseguro que no sabía que ya estaba incollida con estas cosas Supongo que lo que quería decir Era que me parecía un rasgo de agua Eh, pero ¿qué cosas me sales así de repente? Yo, muy bien Creo que sin duda compareceros a todos los demás Si los embargamos demasiado podría abandonarnos un poco de todo Filipe sale claramente olvidada Y va a haber tenido que terminar su pensamiento ¿Te parece bien, Yuri? Estoy un poco abajoneada No siento mucho si no te apetecía Ah, no, no pasa nada Y el peligro cual toca que se cierre su bebé pulgada Muy bien Supongo que leeré un poco más esta noche Lo prefieres que lo leamos juntos juntos Eh, supongo que no había ambas opciones En ese caso leeré un poco más esta noche Seamos divertidos y lo leamos juntos A partir de cuando la estada se ponga un poco más interesante ¿No te falta razonar? En ese caso puedes terminar los dos primeros capítulos por tu cuenta Muy bien Me pongo muy bien Me modizo bien el lugar en el que pequeño legendy vuelve a guardar En una bolsa Por cierto, ¿se acuerda donde escribieron por la noche? Eh, sí Dijo de estar relajado de golpe No puedo creer que haya aceptado hacer algo tan vergonzoso Me costó encontrar la inspe... Ay, pero esto sí Uy, se huye Ah, no Yuri Yuri parece ser más desexperienciativa Así que debería empezar con ella Seguro que su opinión es justo Me percató de que los ojos de yo debí irme a entrar en el programa Excepcional Eh, ¿qué fue eso? Dije eso en voz alta Al principio yo decía nada pasó la boca Aunque luego acaba tapándose toda la cara Yo... Va a ser De verdad que hiciste nada mal a mí Eh, pues supongo que tenés razón ¿Por qué me pongo nerviosa? Eh, yo estoy respirando Pues, ¿cuál es tu diferencia de quien dijo? Tu uso de imaginar ese metáforo Eso significa que has escrito mucha poesía en el pasado ¿En serio? Uy, eso es un gran olor de ti Pero de verdad que esto es mi primera vez Yo y mi vida fijamente con eso vacío Y luego vuelvo a leerlo Bueno Sí, eso lo sé Lo que hay que decir Reina en... Si se va pagando incapaz de inventar un pretexto Pasa el dedo por encima de las palabras del nuevo Por su voluntad de analizar la posada Sí, está bien Este es el motivo por el que llegué a esa corrupción Es que... La... Mucho... Texto ¿Eh? No es para tanto, de verdad El estudio también es impresionante Así que... No, me quedo claro que podría aprender un par de cosas de ti ¿Tú crees? Sí, por supuesto Eh, ¿sabes? Al principio estaba un poco nerviosa por todo esto Pero al final lo disfruté mucho Voy a seguir desplazándome por mucho aporte de viol Eh, yo también De que me dejes saltar todo esto malo De que me dejes saltar todo esto malo ¿Así siempre se nota cuando hago el video de esfuerzo? ¡Ja! Ya sé eso hacer tiempo En fin, la cosa es que te funcionó Sabes que a Jodie le gusta esta forma de escribir, ¿verdad? Le encanta leer cosas llenas de imágenes de día y simbolismo Algo muy distinto a lo que es que me dice a Jodie A quien le encantan los parades simples Y al grano para describir la felicidad y tristeza Lo importante para contigo a Jodie Y hacer todos sus matices Puedes llevar años de práctica Algo que Jodie vaya a entender Aunque nunca se le preguntaba Este video es el real pero no me gusta No te preocupes por eso Todo alto rico Sigue explorando y aprendiendo mientras pide las cosas nuevas Seguro que acabo explorando los datos de cosas distintas Creo que me va a ayudar bastante La especialidad suerte ¿Qué falta? A ponerle a Natsuki, ¿no? Entonces yo no se lo voy a usar Pues a Natsuki waterfall Pero pues si no vas a tomarte al club en serio Te sugiero que te vayas a casa ¿Qué? ¿Qué duda? ¿Qué pasa? Acá es el primer mes que creé que te esforzaste Tan estúpida me crees No soy escritor Sí, muy bien Pues aquí no sabe la gran cosa Pero no esforcé Nadie la hace saliendo todo, ¿no? Si hoy estás orgullosa del primer juego Que escribí en tu vida Me encantaría leerlo ¿Duelso de recordarlo? Muy bien Te pido perdón Supongo que puedes mejorarte Las cosas que puedes mejorar Pero que así Mejor te recomiendo que empieces el deseo otra vez Me parece bien En fin Supongo que te da gustos crudios Bueno Supongo que me toca compartir lo mío Conociéndote Seguramente piensas que soy un estúpido de poema Las águilas vuelan Los monos saben trepar Los monos saben evitar Los caballos saben competir Los bobos aguantar sin dormir Los guepardos saben correr Las águilas volar Las personas lo pueden intentar Pero poco más No me digas Espectacular Acierto la pelea A ver Estamos en lo de Yuri Así que Natsuki Tienes razón Me gustó tu poema ¿Ves? Espera Pero eso no es pretexto para portarte y docer No tendrías que buscar pelea Sobre por qué alguien O pedir distinto Eso debería que pasar para nada Yo no estoy tomando mi poema en serio Lo entiendo Yuri Eh Tienes un talento brutal No es ningún secreto que lo vayas a presionar Bueno Eso Pero esta es la cosa Por muy simple o sofisticado que sea el estilo de Anakin Esa persona Vuelca sus sentimientos en lo que escribe Y se convierte en algo muy personal Por eso Natsuki se sintió atajada cuando dijiste que subió muy bien Entiendo No me di cuenta de que Lo siento No Pero tú te pasaste demasiado Natsuki Yuri no tuvo mala intención Si te había dicho como te sentías No había pasado nada de esto para empezar ¿Estás bebiendo? Eso es exactamente lo que dice Oye la que No sé que ya va a ser Aún más te llegan cosas que la pinta en verdad Yuri ya se disculpa ¿No crees que tú debes de hacer lo mismo? No me di cuenta de los pulmones Al final me ha desprocesionado Estar rinconadas de estas alturas Su actitud desafiante se debe Lo que me pone con la presión Al final me siento mal por él Mmm A veces cuando me siento mal Me ayuda mucho la ropa Se debe despejar la cabeza Sayuri No hace falta que ir ¿Sabes qué? Voy a hacer eso Ha sido también peor de las caras Durante un buen rato El plan de visión Atsuki agarra su clama Y se va Hecho mal De camino a la puerta Lo arroga con los manos Y le tira la papelera Y Atsuki No hace falta que llegue a eso Y vino al otro lado de hoy Yuri tiene la barbilla enterrada Ante los manos Que tendría fijamente su pupitina Le acerco a ella con cuidado Y me siento a su lado Hey ¿Estás bien? Qué vergüenza No entiendo cómo puede comportarme así Seguramente a la vez no me odias No, Yuri ¿Cómo me vas a sentirte frustrado Después de que te trataran así? Hiciste lo que habría dicho cualquiera No voy a pensar nada valiente por eso Bueno, muy bien, te creo Esa es el bluff Es demasiado buena Me alegro que estés en el club No, no tengo importancia Una cosa más Eso que dijo Atsuki Lo de... Ya sabes Jamás salía algo tan vergonzoso Pues... ¿Qué dijo Atsuki? Bueno, da igual Voy a hacer un poco de tema Buena idea Voy para... Más... Un... Una taza, ¿sí? Sí A ver... Lo de esto es que... No, igual es que... Hacer... Las... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.